¿Cuno y Sebastián Yatra son novios? La verdad detrás de este rumor que ha sido tendencia. En cuestión de segundos, un inocente tuit puede convertirse en una bomba. Y si no, pregúntele a Yatra o a Kuno, quienes según las redes sociales son novios. La supuesta relación del tiktoker y el cantante llamó la atención de las internautas, provocando que casi se paralice el internet. El amor es una maría, más simple, mi chico. Bien, bien, bien. El intérprete de Tal Vez No pocas veces se puede escapar de la polémica, como cuando cobró una cantidad exagerada por mandar saludos a sus seguidores a través de cortos videos. Pero su supuesto noviazgo con el compositor colombiano dejó con muchas dudas a los seguidores de ambos famosos. Pues de acuerdo a lo que hemos visto en las redes, los artistas realizaron videos donde salían muy juntitos, donde el colombiano canta el amor es una magia. Y otro video donde Kuno le dice a Yatra, eres el amor de mi vida, mi chico ideal, eres el mejor, te amo. Eso fue también lo que escribieron, haciendo alusión a las descripciones que el influencer ha hecho sobre el músico junto a un screen del clip que hicieron. Mi chico ideal, Kuno. Pienso en ti todas las noches. Mira, Yatra, tú vas a decir eso y yo me mudo a Miami. Pero yo no veo Miami. Sí, es que sí estoy temblando. Me puso nervioso. Ante la supuesta noticia de la relación entre Kuno y Sebastián Yatra, los usuarios de las redes sociales realizaron un sinfín de memes sobre el hecho. Algunos señalaron cómo es eso de que son novios. El Día de los Inocentes se adelantó, o cómo es. E incluso se recordó a la pasada relación del músico con la cantante Tini. Para calmar los rumores sobre el supuesto noviazgo de las celebridades. Un usuario de Twitter identificado como Yatra Mip compartió un video que se realizó el domingo, donde aparece el intérprete de Tacones Rojos hablando con los periodistas. Y uno de ellos le dice, mi querido Yatra, andas muy enamorado. A lo que respondió, ¿cuál enamorado? Ando soltero. Las últimas declaraciones de Sebastián Yatra no han logrado calmar del todo a los internautas que creen en la supuesta relación entre Kuno y Sebastián Yatra, pues sus nombres se volvieron tendencia en las redes sociales. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Kuno y Sebastián Yatra de verdad son novios? ¿Crees que lo están ocultando? Pero si fuera así, ¿por qué salen y hacen videos muy juntitos? Escríbeme aquí abajo qué es lo que piensas. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para obtener más Noticias Perú.